Os presento la FlauBall, un aparato que nos vamos a fabricar para entender y entrenar la respiración y el funcionamiento de la columna de aire, aspectos que son fundamentales para los flautistas y los instrumentistas de viento en género. Empezamos recortando nuestro instrumento y todas las piezas que lo componen, como las llaves, la placa de la invocadura y las dos partes que forman el cuerpo. Como veréis en la plantilla, en el dorso de la FlauBall tendremos la posibilidad de poner nuestro nombre para no confundirla con la de nuestros compañeros. Una vez que ya tenemos todo listo, preparamos los dobleces y empezamos a montar. Es importante medir bien y cortar el tamaño de las pajitas para que se ajusten a la longitud del cuerpo. Hacemos un pequeño corte en una de ellas para que se unan bien y las juntamos con celofán. Deberíamos tener cuidado de que la pajita de la invocadura esté en un ángulo similar al que utilizamos al soplar en la flauta. Cuando se hayan pegado las pajitas al lateral de la FlauBall, encolamos todas las piezas con cola blanca o el pegamento que hayamos elegido. Para facilitar la tarea hemos puesto letras en algunas partes de la plantilla para que sea más fácil averiguar qué partes se deben juntar. Y por último, hacemos cuatro cortes en la pajita de la pata de esta mini flauta.